Música Buenas noches amigos televidentes de canal Alta Visión damos inicio a un programa más de vitrina deportiva hoy tenemos preparado análisis del deporte local también algo de la selección nacional y de último el de el fútbol nacional y nos acompaña hoy en el set Mari buenas noches Mari Buenas noches compañeros y amigos de vitrina deportiva muchas gracias por acompañarnos en esta nueva semana también nos acompaña Miguel Sánchez muy buenas noches un saludo muy cordial gracias por acompañarnos el día de hoy esperando que este programa se haya le agrado a todos ustedes si hoy desde el inicio nos acompaña el compañero Roy Naranjo también muy buenas noches para todos los amigos televidentes el más cordial saludo para todos y la bienvenida que se quede en este programa nuestro sexto programa de vitrina deportiva donde tenemos la mejor información del deporte de la zona de los santos y hasta donde llegan todas nuestras ondas de cable santos canal Alta Visión bueno ahora Miguel nos va bueno iniciamos con el primer tema que es deporte local y la compañera Mari nos tiene bastante información por ahí si bueno primero quiero concluir lo que hace como 15 días o 22 días empecé y no me han dejado que como Frank Schubert verdad con la inconclusa era hablando sobre la maldición de Bambino yo creo que hoy si me van a dejar terminar verdad por eso iniciamos de primero con usted para que hoy si lo termine me parece genial bueno la cosa es así super sencilla resulta de que los Medias Rojas de Boston vendieron a Baby Ruth también apodado el Bambino resulta de que él se enojó mucho él dijo de que nunca más volverían a ganar una serie ninguna verdad y resulta que 86 años compañeros y amigos duró esta maldición 86 años se lo vendieron a los Yankees de Nueva York y ellos que nunca habían ganado ninguna serie mundial fueron increíbles verdad como se levantaron entonces ustedes que opinan no será que Cartago y la Liga tienen una maldición así parecida como la maldición del machillo o algo así Cartago también la Liga no esperemos que no pero vamos por este camino yo que soy de los bueno era de los Yankees de Nueva York y los Yankees si ganaron muchos muchos campeonatos entonces este la maldición se le pasó a los Astros no los Astros no los Astros acabamos de ganar le pasa a los de Chicago a los Cardenales creo que fue así porque no los Astros se los acaban de ganar la serie mundial continuamos la pregunta del día dice que tiene Oscar Ramírez la experiencia internacional para llevar a la selección de Costa Rica mundial de Rusia 2018 esa es la pregunta del día de hoy recuerde que su respuesta la puede dar al WhatsApp 8304-9393 en donde es importantísimo que usted nos dé por supuesto el nombre la ubicación y por supuesto su respuesta también le recordamos el Facebook que es Canal Alta Visión y si bien si lo tienen a bien también pues se pueden estaremos recibiendo llamadas al aire al número telefónico 2546-9882 quienes al final de este programa haremos el sorteo de quienes reporten la sintonía y estaremos rifando una cena para dos personas en el restaurante Rancho La Tilapia valga la ocasión para saludar a su propietario Alberto López y familia especialmente a Andrés López el hijo López Mesa también recordarles que al final del mes estaremos sorteando una entrada al estadio para el equipo de su preferencia cortesía de Transportes Don Héctor recordándoles nuevamente para reportar la sintonía al WhatsApp 8304-9393 Bueno, continúe Mari con el Deporte San Lorenzo Si tenemos aquí una invitacióncita de parte de la Asociación de Áreas Recreativas de San Lorenzo de Terrasú dice que está invitando a todas las escuelas de fútbol para un campeonato que tienen de fútbol sala dice que es el 3 de diciembre a las 8 y media de la mañana dice que contarán con muchos, muchos premios para aquellos escuelas que estén interesados llamar a Edward Robles Jara al 89-84-4950 Si, ese es un campeonato de fútbol sala de escuelas De escuelas, sí Sí Entonces invitarlos ahí en mi pueblo San Lorenzo que vamos a bueno, van a organizar este campeonato de fútbol sala todas las escuelas de que participen y bueno, continuamos con lo del programa de boxeo que en San Marcos de Terrasú después de muchos años de no tener participación en el deporte se está iniciando un deporte nuevo bueno, nuevo no un deporte muy viejo pero que lo estamos iniciando nuevo en el gimnasio de San Marcos de Terrasú yo creo que por ahí tenemos la información de que pasamos en el canal el lunes entonces tal vez la podríamos el primer festival de boxeo categoría escolar se desarrolló el domingo anterior en el polideportivo de San Marcos de Terrasú donde más de 40 pugilistas de la categoría escolar mostraron sus primeros pasos en el boxeo olímpico los participantes son boxeadores de 12 y hasta los 20 años y venían de comunidades como la Carpio Paraíso y por supuesto los locales de Terrasú esta actividad contó con el aval de la asociación costarricense de boxeo aficionado y con referees profesionales queremos por medio de eventos como este fomentar la actividad deportiva en la región instar a muchos más jóvenes a involucrarse en este proyecto tan interesante que por supuesto nos ayuda a que los jóvenes tengan actividades recreativas más interesantes y no tengan tiempo para otras cosas nocivas entonces queremos motivar al resto de gente a que se involucre en este proyecto tan beneficioso para toda la comunidad y aquí lo importante es rescatar que en el cantón de Tarrazo y en la zona de los Santos no solamente existen las disciplinas tradicionales como el fútbol voleibol etcétera sino que también además tenemos grandes exponentes de la parte del boxeo del estilo olímpico aquí estamos marcando nosotros un precedente histórico en el cantón de Tarrazo para beneficio de nuestros atletas y también de nuestros habitantes agradecer a Andrés por la nota que nos colaboró con esa nota y al camarógrafo Roy Naranjo Roy usted estuvo presente ahí en esta actividad tal vez nos puede hacer algún comentario si ahí estuvimos ahí estuvimos bueno Miguel Sánchez y yo estuvimos ahí viendo la velada o cartelera boxística donde se veían muchos muchos y muy buenos chiquiticos y menos chiquiticos y menos chiquiticos y más grandes que se daban durisísimo o sea yo veía a los papás en la gradería que se metían con la adrenalina del hijo que esto que lo otro y fue algo o sea yo me recuerdo de las historias que me contaban verdad de cuando en el cine boxeaban ahí ciertos ciertos boxeadores de la zona de los santos pero no había vivido aquí un evento como tal de ver en realidad hasta un corte ahí de ceja que le hicieron a un muchachito y eso fue increíble si o no Miguel es correcto es importante mencionar que en Tarrasú que fue donde se realizó esta actividad hacía 34 años de no realizarse una actividad boxística la última que se hizo fue en ya el desaparecido Olivos los Olivos fue en 1984 boxeadores de Pérez Celedón los trajo el entrenador de apellido Machado y los boxeadores de Tarrasú el entrenador era Lisenía Sureña Prado que estaba recién hacía un año había ganado la medalla de oro en Juegos Deportivos Nacionales ya Roy lo menciona pues agradecerle también a Carlos Navarro que es el instructor o el entrenador de este grupo de boxeo están empezando hay cosas que hay que mejorar sabemos que les falta pero es el principio es el inicio los prometen la la asociación costarizense de boxeo la Covox apoyarnos en una próxima velada que la pensamos montar o se piensa montar para el mes de febrero del año 2018 en donde van a participar se va a invitar a gente de toda la zona de Los Santos y pues por supuesto vendrá gente de otras partes del país Roy lo menciona gente pequeñita o no tan pequeñita y al final de la de la actividad boxística pues la cerraron gente un poquito más de peso cabe mencionar también que ese día pues a los que estamos en deporte y nos gusta el deporte nos sentimos muy satisfechos de ver las instalaciones deportivas prácticamente repletas de gente gente en el gimnasio viendo boxeo en los alrededores la gente haciendo uso de la cancha de arena más hacia la izquierda hacia la izquierda de la cancha pues la otra cancha que está anexa y el obviamente el parque biosaludable el estadio también con bastante gente entonces había gente de licuor dándose una vueltita por ahí y se llevaron una muy buena impresión de las instalaciones deportivas yo también quiero lo del kiosquito perdón lo del play verdad ahí ellos hicieron el esfuerzo el comité lo pintaron lo remodelaron por decirlo así verdad y hoy todos los chiquitos quieren quieren subir las gradas quieren estar tirándose en el tobogán quieren jugar como niños otra vez entonces eso es de eso llena y satisface verdad y se ve que el esfuerzo que se hace en ciertas áreas da para que para que todo esto tenga su pago en ver las instalaciones deportivas llenas como estaban ahora el último fin de semana uno que debe estar muy contento es Lisanía Sureña el toro prado como lo llamamos nosotros en su tiempo porque él fue el primero que ganó medalla nacional a nivel del cantón de Tarrasú fue el primero que ganó una medalla de oro en Juegos Nacionales y siempre estuvo con la idea quiero hacer una academia él decía una academia de boxeo en San Marcos quiero hacerla pero los ring y todo eso cuesta conseguirlos yo sé que ahí esos son prestados que son ahora ahora es más fácil porque son armables y desarmables el saludo a Lisanías que yo siempre he estado a la par de él y él siempre insistía en que él quería tener una academia de boxeo el otro día el domingo estaba hablando con don no sé cómo se llama nada más que lo conozco como Ticur ¿verdad? Héctor Godínez Héctor Godínez estuvimos hablando ahí en la sabana sobre el fútbol y después le comenté de lo que se iba a ver del boxeo y todo eso y dice que él también fue boxeador en aquellos tiempos ¿verdad? o sea se paraba bonito y se cuadraba y chico también ahí también se cuadraba y por allá en aquellos tiempos me contó mi papá una anécdota ¿verdad? desde que lo llevaron a él a la velada boxística ahí en el cine y se pararon y le echaron a don ¿cómo se llama? a Memo Gamboa ¿verdad? se lo echaron ahí se cuadraron de ahí Memo lo sortió un par de toques y le pegó un golpecillo ahí por la nariz Roy Roy ¿sabe quién era boxeador también? Marco Tulio Mata Marco Tulio ah sí Marco Tulio Martí se fue en varias veladas boxísticas vea vamos a ir a una información que nos tiene Mari de Taekwondo para luego ir a unos comerciales claro quiero hacerle una pregunta primero Migue ¿no ha llegado ninguna muchacha señor a boxeo? porque Carlos Navarro invitó también a mujeres que llegaran a entrenar boxeo no ha llegado ninguna sí habían dos o tres muchachas pero que no eran de aquí el problema es que no compitieron es porque eran de diferente peso es importante mencionar que como ya lo dijeron ahí aquí nos acompañaron una delegación de Paraíso y La Carpio y obviamente gente de Tarazú hubo gente que se invitaron a más agrupaciones de diversos de otros cantones pero como ya lo hemos mencionado como los comités de deportes estamos pasando una crisis económica no pudieron trasladarse por cuestiones económicas y nos da la información de lo de Taekwondo hablando también de la variedad de deportes que tenemos verdad en toda la zona la escuela también de Taekwondo de Hoss Yang está invitando a todo el que quiera hacerse partícipe a practicar esta disciplina también que va incrementando mucho lo vemos que hay tanta variedad de edades niños adultos jóvenes hay señoras aquí si tenemos bastantes señoras en competición ya el 3 de diciembre ellos van a estar haciendo una exhibición en el parque de Tarazú ellos vienen ahorita de un campeonato nacional el entrenador José Jiménez ganó a mejor entrenador en segundo dan y a nivel de competición Ignacio Cruz ganó primer dan entonces también queremos felicitar ellos se trajeron 11 medallas de oro y 10 de plata dice que de 12 escuelas ellos fueron el número 4 el número 4 bastante bueno verdad entonces queremos felicitarlos a todos estos muchachos yo tengo sobrinos que practican y están en esta escuela y la verdad que han dado un rendimiento increíble y felicitar a José de verdad que han hecho una excelente labor bueno muchachos vamos a ir a unos comerciales pero no sin antes vamos a hay un sondeo que hicimos en las calles ahí de toda la zona sobre la pregunta del día vamos a ver un par de respuestas y luego iremos a comerciales no me parece que no la tienen pero aquí no es el tema de 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 un entrenador porque estamos hablando de los resultados pero teníamos ahora Mirotinóvil experiencia tenía Pinto experiencia tenía Guimaraes experiencia entonces que vamos a hacer cambiar de un senador aquí es el caso de su tema generacional pues nos está terminando la buena generación matriz bueno continuamos con el programa vitrina deportiva se nos incorpora Arturo Bonilla buenas noches Arturo buenas noches compañeros buenas noches amigos televidentes y vamos a ver un poco de los temas nacionales con la selección exacto vamos inicio a analizar los partidos de la selección el partido Costa Rica España y Costa Rica Hungría y también ahí vamos a analizar la pregunta del día que si Machillo será capaz de llevar a la selección o tendrá la capacidad de llevar a la selección a Rusia 2018 viendo el análisis un corto análisis que hice sobre la primera pregunta que se hizo casi todo el país verdad fue la convocatoria para titular a Dani Carvajal verdad este si lo vemos por el lado del entrenador y el cuerpo técnico que incluye asistentes preparador físico y entrenador de porteros los cuales tienen también su peso en la decisión de quien puede jugar o quien está para jugar X o Y partido nosotros estábamos juntos cuando salió la alineación Dani Carvajal yo dije inmediatamente este no me parece la alineación de Dani Carvajal uno va a jugar contra España que es uno de los mejores del mundo usted tiene que poner lo mejor que tiene en ese momento y el mismo Oscar Ramírez dijo que el mejor el que el segundo portero es Patrick Pemberton era el que tenía que salir y con los mejores que estaban en ese momento la justificación del macho es que lo que está viendo es el tercer portero de hecho está poniendo a Dani Carvajal y a Moreira que los pongan en entrenamiento el mejor portero el mejor portero a nivel nacional es Patrick Pemberton yo no puedo ir a probar o ir a ver a quien meto contra España contra España mejor tengo Hungría que es un equipo de menor nivel y no contra España a estadio lleno en Málaga yo no puedo ir a improvisar Arturo lo que pasa es que a nivel federación a nivel selección nacional hay unas etapas que hay que quemar para poder tener esa convocatoria recuerden que el que hace el que hace la alineación es el entrenador nadie le puede decir póngame o será que Macho Ramírez se deja que le digan póngame a este póngame al otro lo que quiero concluir es que existen esos roles Dani Carvajal fue titular en todas las selecciones menores y en los mundiales a los cuales él participó entonces hoy le dio todo el esfuerzo que hizo en los últimos torneos a nivel nacional para poder dar el salto a Europa el cual le dieron ese pequeño espacio para poder ser tomado en cuenta para un partido internacional clase A como es contra España pero está haciendo entonces más Dani Carvajal que Esteban Alvarado que por problemas de comunicación con el entrenador lo dejan fuera de una selección mayor y otra declaración de Oscar Ramírez no es que yo la voy a agarrar contra Oscar llega y dice así que viene de España dice vea hablé con con este portero que acaba de hablar con Esteban Alvarado y dice que está dispuesto a venir a la selección entonces estoy analizando a ver si el tercer portero es Esteban Alvarado entonces para qué puso a Dani Carvajal y para qué puso a Moreira bueno ahí o sea ya yo di mi punto de vista verdad y creo que es la razón el por qué Dani Carvajal fue titular ante España pero tampoco podemos echarle toda la culpa al portero verdad porque si vemos el partido de España las imágenes son muy claras el equipo español nos pasa por encima en todas las líneas una defensa con línea de 5 de Costa Rica creo que es demasiado demasiado ahí estamos viendo esa jugada si en una mejenga si en una mejenga alguien hace esa jugada entre los defensas que se pegan la bola lo sacan de la mejenga y no los ponen más ¿cuáles son unos de los principios Roy me puede desmentir cuando uno se inicia y cuando tiene capacitaciones como entrenador lo que uno tiene que trasladarle a los jugadores es prohibido prohibido rechazar un balón al centro de la cancha como lo trató de hacer en este caso Francisco Calvo y lo peor es que se la pega a un compañero y se la deja muerta al español que él no va a perdonar muy diferente a los delanteros que tenemos nosotros que tenemos una, dos, tres, cuatro veces la bola al frente al marco y lo que hacemos es volar creo que la otra situación disculpe que nosotros nos creemos también que somos un gran equipo estamos jugando contra España perdón pero es que España España estamos hablando pero nos la creemos a veces demasiado pensamos que es que vamos a ir a ganar a España no jugamos en el mundial contra tres campeones el mundial es otra cosa totalmente diferente a esto que sucedió bueno le voy a poner Miguel jugamos contra España en Costa Rica empatamos dos a dos jugamos en España quedamos dos o uno llegamos a marco esto fue algo muy diferente esto fue algo muy diferente veámoslo ahora por las partes ahora que acaban de mencionar la línea defensiva Arturo verdad amigos televidentes nuestros laterales porque se vieron tan controlados hay varios motivos los cuales en el primer dibujo táctico que presentó Oscar Ramírez junto al orden táctico hizo que se vieran correr muchísimo menos por las bandas de lo que ellos están acostumbrados a correr uno ¿por qué? porque el caso de España verdad le paró sus dos volantes verdad a Cristian Oviedo y perdón a Brian Oviedo y a Cristian Gamboa y les marcaron la cancha muchachos ustedes de aquí de media cancha para allá no pasa quiero que veamos la jugada que está en la pantalla vea como echan los defensas atrás atrás hasta que le patea el balón hay un principio usted retrocede pero ya cuando va llegando en área de que el jugador puede tirar usted tiene que topar a ese jugador no existía una presión al centro de la cancha un señor como Inés hay que presionarlo no lo podemos dejar jugar tuvo tres cuatro jugadas pases que hacía a la espalda de los defensas y eran casi que goles tampoco yo no puedo pretender que un jugador como Kendall Watson que fue titular indiscutible en la selección durante toda la eliminatoria llegue y se vea tan mal en un partido como estos quiere decir que la presión si contó en este juego ahí es donde yo yo quiero yo quiero acotar un poquito ahí verdad si una piecita verdad no está atiempada completamente verdad va a desordenar a los otros eso fue lo que pasó porque Oscar Duarte no está verdad en este momento no está para no están con el ritmo adecuado para un partido como este entonces porque lo pusieron porque el macho él lo dijo en la conferencia de prensa yo quería darle minutos a Duarte porque él no tiene regularidad en el equipo donde él juega entonces quiero ponerlo a jugar para que se vaya soltando ahí fue donde existió el no buen manejo del marcador central con los dos con los dos stoppers verdad no hubo el manejo con Waston y no hubo el manejo con Francisco Calvo que tras tras pérdida verdad en nuestra media cancha verdad porque nos recuperaban el balón antes de cruzar la media cancha este no había no había aquella 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 aquel cierre de líneas si usted los ve a los jugadores de la de la línea defensiva de Costa Rica los agarraban muy abiertos por eso era que podían entrar fácilmente pero también mencionaba el macho Ramírez que no están acostumbrados a que los presionen yo no vamos para un mundial señores si vamos para un mundial no podemos decir que un equipo no nos va a presionar no nos va a estar exigiendo y a estas alturas empezar a decir que no tenemos equipo para que para soportar una presión creo que es absurdo tenemos equipos jugadores que están en Europa que puedan al más alto nivel y decir que no están acostumbrados a eso creo que es un llamado de atención para los directivos y no tanto para jugadores sino que tomemos jugadores que están preparados para esto un mundial al que vamos a ir a enfrentar equipos como España que nos puede tocar después de este ridículo que acabamos de hacer en Europa en esta gila europea no se puede pretender que tenemos un equipo para clasificar ni siquiera a octavos de final cierto porque en los dos partidos y contra Hungría se habla que tuvimos una mejora pero es que la calidad de equipo de Hungría Hungría no le ha ganado a nadie hace cuantos días Hungría no ganó un partido no ganó un partido le ganó a Costa Rica en este vamos a analizar la pregunta del día entre nosotros y también invitar a los amigos televidentes que pueden dejar su mensaje al Whatsapp ¿cuál es Miguel? tiene Oscar Ramírez la experiencia internacional para llevar la selección de Costa Rica al Mundial de Rusia 2018 si pueden reportar al Whatsapp ahí tenemos el número al Whatsapp 8304-9393 bueno ahora si quiero ir a Roy con la específicamente con la pregunta del día ¿qué opina Roy? yo siento que si Oscar Ramírez tiene que llegar al Mundial porque ocupamos ocupamos a nivel nacional que un técnico costarricense vaya con el estandarte vaya con la bandera y nos lleve a hacer una buena presentación la pregunta es ¿tiene la capacidad? si si la tiene si la tiene ¿por qué? porque le voy a poner dos ejemplos muy cortos Oscar Ramírez jugó muchísimas finales con Alajuela jugó muchísimas finales con Zapriza jugó muchísimas finales a nivel con Kaká con ambos equipos pero eso no es un Mundial Roy eso no es un Mundial bueno ahora vamos a esto ¿cuánto hace que fue el Mundial de Clubes si el Macho Ramírez era asistente? bueno Miguel yo estoy de acuerdo con Roy en que tiene la capacidad Oscar Ramírez es muy normal por decirlo de esta manera que a Costa Rica le sucedan este tipo de cosas recordemos lo que pasó en Italia 90 recordemos lo que cuando Japón Japón fue el que le metió 4 a 0 a Costa Rica 3 a 0 entonces que nos alarma eso yo pienso que es normal es un comportamiento normal de la selección de Costa Rica y Oscar Ramírez para mí está capacitado si creo para mí no tiene la experiencia para ser puntual con la pregunta no tiene la experiencia para que él pueda dirigir una selección nacional en un Mundial de Fútbol y le voy a ser muy claro en esto una eliminatoria de con Kaká muy muy limitada por parte de nosotros este partidos de 1 a 0 de 0 a 0 de empates ya ustedes vieron las estadísticas en segundo lugar sí pero para mí quedó debiendo el Macho Ramírez y ahora a nivel mundial creo que no tiene la experiencia para llevar a esa selección al menos al menos a puntuar que es lo que nosotros esperamos digamos para mí si nos vamos al sentimentalismo al sentimentalismo Macho Ramírez si tiene que ir al Mundial porque fue quien la clasificó bien o mal este clasificamos con buen tiempo pero la experiencia internacional yo digo que no la tiene Macho Ramírez este tenemos que tener algún día ve a Guimarães fue al Mundial pero tampoco estuvo la experiencia para tenerlo entonces vamos a ir a unos comerciales pero vamos a ver el sondeo popular este que nos dicen ahí en las calles vamos a unos comerciales y pronto regresaremos no es un entrenador que está a la altura de muchos jugadores desgraciadamente hay jugadores que ven hacia abajo al técnico y deciden por él en la selección buenas noches amigos televidentes continuamos con su programa Vitrina Deportiva ahora vamos a analizar lo que es el fútbol nacional antes quisiera mandar un saludo a don Víctor Ureña Tonina señora y familia a Mauricio Naranjo a Humberto Ureña a todos los compañeros que nos están viendo ahí en Santa María de Dota decirles que pronto llego ahí estar con ellos hoy a una actividad que tenemos recordarles la pregunta del día tiene Oscar Ramírez la experiencia internacional para dirigir a la selección nacional de Costa Rica en el mundial de Rusia 2018 recuerde que puede manifestarse a través del whatsapp 8304 9393 y estará participando por una cena para dos personas cortesía de Rancho La Tilapia que está bajo nueva administración bueno muchachos continuamos ahora sí con el análisis de la jornada anterior vamos a ir viendo ahí en pantalla los marcadores y vamos a ir analizando el partido Alajuela 3 Cartago 0 empezamos con el análisis bueno ya vemos que Alajuela empieza a puntuar ya un poco tarde en el campeonato ese marcador disculpe es Alajuela 3 Cartago 3 es un 3 a 3 ahí está mal en pantalla empieza a puntuar aunque sea un punto ya se empieza a ver como un diferente equipo sin embargo muy tarde ya para que le alcance una clasificación y un Cartago que está también cambiando un poco el esquema de juego y a ver qué pasa ya para el final del campeonato sí bueno continuamos con el partido Pérez Celedón 0 Clubes Paul Erediano 1 no está Greding hoy Erediano pero sí un equipo Erediano muy sólido la verdad es que los pronósticos que hay yo no diría que como los que el amigo Darío allá en Estados Unidos que dice que va a ser campeón invicto va a ser difícil ya se lo están creyendo porque ya Greding también lo está diciendo aquí en el programa y Greding está seguro que van a ser invictos la tiene este fin de semana la tiene dura contra Santos pero si hace partido sabemos que que Clubes Pérez de Llano la prueba que tuvo contra el municipal Pérez Celedón fue dura y salieron adelante un partido que prácticamente dominó casi la mayoría Pérez Celedón y hay que decir y por qué no el gol de Eredia fue un gol fuera de fuego que el árbitro valió pero el gol es el que valen como dijo Roy un día ese gol fue gol pero no fue gol dijo Roy pero el gol es el que valen y un gol y que Eredia lo supo cuidar también hay también el mérito de saber cuidar un gol también tenemos el partido de Grecia contra Liberia volvió Grecia por su buen juego de pie a pie llevando el balón Liberia es un equipo que ya está entregado al campeonato está esperando que termine nada más para poder solventar sus problemas que tienen en el juego Grecia demostró que era muchísimo más equipo que Liberia más aún así tenía para haberle hecho tres o cuatro goles me gusta mucho la propuesta que tiene Grecia que es de tú a tú y no hay mucho individualismo es un juego colectivo y eso se ve muy bonito y lo reflejan los resultados un contundente 4 a 0 primera vez que se le da a Grecia un resultado de 4 a 0 porque recuerde que contra Heredia dijo que había bailado Heredia pero terminó perdiendo como 4 a 0 en este si jugaron bonito y ganaron 4 a 0 ¿se le fue llamar un proceso a esto de Grecia? es que ya desde la segunda división es que ya no hay jugadores no es proceso porque los jugadores que tiene Grecia son jugadores consolidados que Centeno ha llevado ahí jugadores consolidados el proceso sería que trajera jugadores jóvenes de las bases menores de Grecia bueno el siguiente partido Santos UCR 0 a 0 el partido que casi toda la gente esperaba que Santos ganara ¿verdad? diría Arturo 5 a 0 de hecho esperaba un 4 a 0 sin embargo estos partidos son cerrados muy complicados son muy trabajados en el medio de la cancha y el fútbol que se trata de a veces crear es muy entorpecido por parte de los hace 3 semanas estuvimos hablando de la Universidad de Costa Rica y el juego de Corente ¿verdad? Don Freddy Carrillo ¿verdad? que es el entrenador hoy ha estado tratando de evolucionar y tratando de hacer el mejor cierre de campeonato ¿verdad? para no quedar muy mal atrás bueno el siguiente partido Guadalupe 1 Deportivo Zapriza 2 bueno otro partido que voy a opinar yo también fue un partido bueno a Zapriza le expulsaron un jugador iniciando el primer tiempo Guadalupe dominó todo ese partido logró el empate y Zapriza en un centro porque era un centro de Marvin Gangulo yo lo mismo que digo Heredia digo Zapriza no merecían ganar ninguno de los dos de ese partido pero al final los equipos llamados grandes sacan eso Marvin Gangulo hacia un centro nadie lo toca y gol y gana Zapriza 2 pasa mucho que cuando un equipo tiene un hombre menos en los primeros minutos como que agarran más coraje ¿verdad? y tienen que cubrir más líneas y eso es lo que le pasó a Zapriza en este partido hay un máximo esfuerzo exacto sí bueno el siguiente ese marcador también este lo tenemos ahí al revés el Limón 1 Carmelita 0 ese partido sí pero el descenso se define hasta el otro hasta el otro volveremos a ver a Limón otra vez como los equipos de antes que andaban a lucha por los cuatro primeros lugares Limón es muy inconstante Limón bueno yo fui uno de los que aseguraba que clasificaba y en casa de nueve puntos hizo dos ahí fue donde perdió la clasificación es ahí donde se ratifica que por qué estamos usted y yo en último de la quiniela eso es ahora Miguel bueno vamos vamos a continuar con la tabla de posiciones este vamos a ver ahí la tabla de posiciones tal vez Arturo me ayuda ahí claro que sí vemos la tabla de posiciones con un sólido herediano con 50 puntos ya hablé igual que Greding usted después tenemos al Deportivo Zapriza con 10 puntos menos en la segunda posición con 40 el Santos de Guapiles que ya tiene los 20 partidos jugados también al igual que los demás equipos con 36 puntos el equipo de Pérez Celedón con 20 partidos jugados con 33 puntos el Municipal de Grecia con 29 puntos Limón FC con 27 puntos en las primeras en las primeras seis posiciones de la tabla de posiciones un poco más abajo vemos a a la Juelense con 25 puntos la UCR con 19 Cartaginés con 19 Carmelita 17 Guadalupe con 15 y Liberia en el Sótano con 14 puntos tal vez si nos dejan la tabla que tenemos ahí vemos que de UCR a Liberia 14 son 5 puntos que hay ahí sea partido y medio ahí en el descenso yo hayo que está y en la parte de arriba ya Grecia es el único que tiene unas leves opciones para clasificar y que Herediano le duplican puntos a la Liga Deportiva de la Juelense es algo que no yo no lo iba a decir porque bueno hay el saludo para Dulce María Madrid me reclama porque yo digo solo las cosas malas de la Liga pero es que como voy a decir cosas buenas en este momento Miguel y usted que es liguista lo está diciendo usted no tiene por qué hablar mal de la Liga preocúpese usted de su casa de Zaprisa como esos como esos cositas ahí en casa y déjenos a los otros por otro lado pero ok entonces estamos viendo con esos cuatro equipos para que ustedes ya dejen de pelear veamos el fútbol tenemos a Heredia a la Juela que quedó ya completamente eliminada está Zaprisa en la segunda posición equipos tradicionales como Cartago también quedan completamente fuera Grecia tendrá alguna posibilidad clasificará a la semifinal Arturo recuerde que no es casalidad cual fue la cuadrangular de la Niño Pasado estos mismos equipos los mismos equipos o no Santo Limón Santo Limón pero Pérez Celedón tendrá para defenderse en esa semifinal porque siempre pasa lo mismo que llega un equipo tal vez como Pérez Celedón después llega un equipo como Limón y llega a esas instancias pero de ahí no pasa quedan semifinales y no dan no dan a más ¿podría pasar algo diferente en ese campeonato o será Heredia campeón? me atrevo a decir hay algo hay algo que que viene del mítico estadio de Pérez Celedón ¿verdad? que ahí en aquellos tiempos de Don Juan José Gámez nadie salía victorioso ¿verdad? o sea ¿por qué? porque ellos trabajaban ahí en la mañana y trabajaban en la tarde yo estoy yo estoy testigo de eso y Carlos Mora y Cristian Porras estamos testigos de eso porque lo vimos y lo vivimos pero o sea volvió José Giaconi a sacarle el provecho a esa cancha a que los jugadores la conozcan al 100% ellos están entrenando a doble sesión en esa cancha entonces quiere decir que la están conociendo pulgada por pulgada para poder así volverla a hacer en aquellos tiempos que Pérez Celedón había muchas fortalezas Limón tenía fortalezas Pérez Celedón Guanacaste claro ir a jugar Gala de Galajuela era muy difícil Zapriza también tenía entonces casi que los partidos eran muy local y el que iba saliendo un poco compañero vamos a ir ahí a los goleadores para verlos antes de bueno tenemos a Jonathan Mcdonald con 12 anotaciones solo ahí estamos en primer lugar solamente ahí con 12 anotaciones Randalos Ofeifa con 10 anotaciones Marvin Angulo del Zapriza con 9 anotaciones José Guillermo Ortiz del Club Esporo Herediano con 8 anotaciones y Aldo Magaña de Guadalupe con 8 anotaciones Aldo Magaña también tenemos a José Mitchell de Pérez Celedón con 8 anotaciones Keylor Soto también del mismo equipo con 8 anotaciones Randall Brenes el Chiqui Brenes de Cartago con 8 anotaciones Andrei Francis del equipo limonense con 8 anotaciones Mariano Torres del Zapriza con 7 anotaciones Ahí la bola está en el aire ¿Quién va a ser el goleador? Esa fue la pregunta de hoy Socho que ahí nos respondieron pero ahí sigue la pelota en el aire Vamos a ir a una respuesta del sondeo popular y luego continuaremos en el programa Vitina Deportiva Claro que sí Claro que sí El machillo tiene mucha experiencia empezando la experiencia internacional de él empezó con Italia 90 ahí empezó su experiencia claro que la tiene yo pienso que él va a llevar a buen término el asunto él tiene mucha experiencia en eso Continuamos con nuestro programa Vitina Deportiva aquí tenemos unos saludos para la familia Godine Sureña en San Lorenzo de Terrasur de Miguel Angie Kilde y Allison fieles televidentes de este programa también pueden enviar también pueden enviar un saludo para felicitar también a las jugadoras de la zona de los santos que están participando en este momento en un foguero internacional de balomano en la ciudad de San Luis Potosí en México preparándose para lo que es los centroamericanos que se realizarán el próximo diciembre en Nicaragua recordarles la pregunta del día tiene Oscar Ramírez la experiencia internacional para llevar la selección de Costa Rica al Mundial de Rusia 2018 recuerden que al final estaremos sorteando una cena para dos personas en el rancho de la tilapia con su nueva administración de Alberto López y familia ahí está Andrés López Mesa dirigiendo el negocio recordarles que el teléfono el reporte al WhatsApp 8304 9393 continuamos con el programa ahora con el último tema de la noche bueno los dos últimos temas análisis de la jornada de la siguiente jornada y luego seguimos con la quiniela bueno tenemos para el sábado 18 de noviembre el partido entre la UCR y Liga Deportiva Alajuelense a las 2.30 de la tarde un partido que se va a ver se va a ver bonito ¿por qué? porque la universidad está jugando bien y los jugadores de Alajuela los que están quedando en este momento quieren lavarse un poco la cara para poder tener continuidad en el próximo torneo yo lo veo como un partido un poco cerrado en la media cancha también como se dio con el equipo de Santos que la UCR va a proponer sin embargo no tiene tanto peso ofensivo en este momento entonces puede ser que sea un partido muy trabado en la parte de la media cancha este partido es en Guadalupe ¿verdad? es correcto en el Fonseca yo creo que va a ser un partido igual a que hablamos del de Cartago Alajuela un partido ya sin presiones los dos equipos para tomar más posición en la tabla en la tabla general y tratar de que se dispare Jonathan McDonnell como goleador que sería el único premio que tendríamos los liguistas en este torneo y el plato fuerte también ahora lo que es el herediano contra Santos mañana también a las 8 de la noche el partido de la jornada Santos será Santos el que le quite el invicto a Heredia yo lo veo muy complicado yo veo un equipo herediano muy sólido en este momento pero no quiere decir tampoco que el Santos vaya a perder el Santos está jugando usted es el defensor del Santos no creo que pierda el invicto pero tampoco creo que Santos vaya a perder el partido contra Heredia un empate también para los siguientes partidos tenemos el domingo Grecia contra Carmelita a las 11 de la mañana Miguel en el Dalin Dijoni es correcto si ese partido ya Grecia ha demostrado que es un equipo fuerte vuelvo a repetir ya Carmelita ni fu ni fa todavía tiene una leve esperanza Grecia de clasificar va a ser un partido que yo pienso que lo va a sacar fácilmente Grecia yo digo el último respiro de Grecia para poder clasificar aquí yo lo puedo ver como si Grecia deja ir esa oportunidad ya queda fuera de la clasificación verdad eso inclusive ganando Arturo puede quedar fuera si Pérez Celedón si no pasa algo extraño también en el siguiente partido que es Cartago contra Pérez Celedón verdad Cartago que se está queriendo reivindicar verdad ahora que se fue Javier los jugadores le dieron un voto de apoyo a Adrián Leandro y empezaron a jugar de una manera no tan diferente verdad pero si con un poquitico más de corazón con más ganas con correr más con marcar más y este lo que pasa es que tiene enfrente a uno de los mejores equipos del torneo verdad que es Municipal de Pérez Celedón Roy compañeros tal vez quiero que analicemos esto Cartago ha ganado mucho en ligas menores entiendo que es campeón por lo menos en dos tres categorías y está poniendo gente joven no sería conveniente de que Cartago empiece a poner a esta gente a jugar si yo creo que ha puesto como dos o tres nada más lo que yo veo es esto cuando Cartago vino acá que el comité de deportes lo trajo a jugar aquí contra Carmelita este vimos un equipo muy joven verdad porque porque tenía 12 expulsados verdad que no podían iniciar el torneo entonces pusieron a un montón de muchachitos del alto rendimiento pero a como fueron recuperando jugadores de los de con nombre nos mandaron para Turrialba mandaron para Curridabad jugadores a jugar en segunda división entonces no les dieron esa continuidad ese era el momento para hacer el cambio generacional en Cartago porque le voy a decir esto porque que ya viene el torneo de descenso se va a arriesgar Cartago a poner todos los jugadores nuevos no lo creo depende los resultados que vaya teniendo porque si va teniendo resultados con los jóvenes los va a ir poniendo Cartago está a 5 puntos del último lugar del descenso si lo que pasa es esto es lo mismo verdad vuelvo a repetir Uruguay de Coronado tenía 27 puntos por encima de Carmelita y descendió Uruguay de Coronado verdad por un montón de cosas que se dieron en el transcurso del torneo si bueno continuamos ahí con el partido Limón Guadalupe Limón Guadalupe vea Limón con este sería 4 partidos en casa 5 partidos si Limón hubiera aprovechado la casa lo que estábamos hablando anteriormente ya estuviera clasificado y Guadalupe la va a pulsear ahí por salir de esa incómoda posición hay algo muy bueno en este Guadalupe está escollando este muchacho Aldo Magaña 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 ay disculpa Aldo este y de ahí ha empezado a sonar en varios equipos a nivel nacional entonces quiere decir que el muchacho tiene tiene algo algo muy bueno pero le sentó mal verdad el nombre a Guadalupe porque antes el equipo Belén este daba mucha pelea también pero ya muy bien continuamos con el otro para quitarme lo rojo de la cara no no este ya este Aldo este Aldo ya ha sonado en algún equipo que inclusive Guadalupe Guadalupe muy bien sigue con Lioia y Zapriza Lioia y Zapriza un partido que se va a prestar para que Zapriza entone a los jugadores que que ha venido poniendo en media cancha lo dijimos anteriormente y este por favor no 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 me hagan reírme porque estoy en el comentario bueno disculpas a ustedes amigos televidentes fue un error mío este el el hacer que que se viera aquí en este momento esto pero eh si si de ahí no sé qué decir Liberia ya no tiene nada que ganar verdad está esperando que termine el torneo para poder rehacer su nómina y su junta directiva va a tener que hacer varios cambios el Zapriza va a querer ir a jugar va a querer ir a poner a tiempo a los jugadores para poder enfrentar la cuadrangular final si no lo dude de verdad Zapriza viene al frente porque también tiene que ver que cuál es el poder ofensivo de ellos lo han hecho muy bien en el sector de campeonatos están en una segunda posición entonces creo que el partido se va a prestar a pesar de que están de visita creo que se va a prestar para el club para el deportivo Zapriza yo digo que Zapriza no se va a arriesgar eh sobre todo expulsiones lesiones ya Zapriza está clasificado y Zapriza tiene que prepararse para para la cuadrangular final porque si quiere hacer algo tendrá que ir a ganar ir con todo a ganar ¿podría ser un equipo alternativo entonces para ese partido? yo siendo entrenador este no podría un equipo alternativo pero si a los que tiene tarjeta los cuidaría al que están en mal condición física lo cuidaría porque Zapriza tiene que ir a ganar la cuadrangular ya la 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 dos vueltas definitivamente no las va a ganar recordemos recordemos que si que si que si Santos gana ¿verdad? chico por favor si Santos gana este Zapriza está le están ahí bajando los tobillos para el segundo lugar ¿verdad? si y le correspondería al tercer lugar si le correspondería jugar contra ella si o sea ahí digamos no es que recuerde que son todos contra todos es una cuadrangular después que la Iberia no ha sido fuerte en casa en los últimos partidos también Miguel tal vez recordemos ahí este ya la última vez para ir al último tema que es la quiniela este la pregunta del día la pregunta dice tiene Oscar Ramírez la experiencia internacional para llevar a la selección de Costa Rica al mundial de Rusia 2018 lo puede le puede reportar la sintonía al whatsapp 8304 9393 donde obviamente necesitamos que ponga el nombre de quien envía el mensaje y de donde nos reporta la sintonía saludos ahí para el contertulio de la cafetería don Efren Barbosa Hernández Barbosa verdad el saludo cordial para él que es también fiel televidente de este su programa ok compañeros vamos a ir rápidamente a la quiniela porque el tiempo nos agota vamos a verla ahí en pantalla y la vamos a dar este uno por uno el primer partido es la UCF a la juela no pero la vamos a dar la quiniela cada uno cada uno de nosotros únicamente este Roy y sus marcadores aquí yo la tengo vamos a ver de la de Roy muy bien Universidad de Costa Rica 1 a la juela 2 Heredia 2 Santos 0 Grecia 2 Carmelita 1 Cartago 2 Pérez 2 Limón 1 Guadalupe 1 Liberia 0 Zaprisa 2 Miguel Rápidamente Universidad de Costa Rica 0 Liga Deportiva La Juelense 2 Club Sport Herediano 2 Santos 1 Grecia 3 Carmelita 1 Club Sport Cartaginés 2 Pérez Celedón 1 Limón 4 Guadalupe 1 Liberia 0 Zaprisa 2 Arturo UCF A la juela UCF 1 A la juela 3 Heredia 2 Santos 2 Grecia 1 Carmelita 2 Cartago 2 Pérez Celedón 3 Limón 2 Guadalupe 1 Liberia 1 Zaprisa 3 Bueno, ahora voy a darla yo, tal vez ahí ponemos en pantalla cómo estamos los panelistas en los marcadores de la quinela, voy a ir dando los míos, UCR 1, a la juela 1, tal vez veamos ahí, Gredin 3, Jorge Cordero Corella 3, Osvaldo Sánchez 3, Roy Naranjo 3, Arturo 2, Mari Mora 2, Mari Mora, que hace una carita ahí, tiene 1, y Francisco Godín es 0, pero sigue Miguel en el último lugar con 0. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es Miguel? No, no, es por el orden alfabético. Y voy a continuar yo dando mis marcadores, UCR 1, a la juela 1, Heredia 1, Santos 1, Grecia 2, Carmelita 1, Cartago 2, Pérez Celedón 1, Limón 2, Guadalupe 1, Liberia 1, Zaprisa 2. Bueno, bueno muchachos, estamos llegando al final del programa hoy, como dijo Roy al inicio, nuestro sexto programa de vitrina deportiva, hoy hemos hecho un programa bastante bonito, antes vamos a hacer la rifa, ¿cuántos reportes tenemos Mari? 18 reportes, ok, vamos a ver, usted no ha visto la lista, díganos, José, un número del 1 al 18, el 10, no dice dónde es, Jimmy, el ganador Jimmy Alvarado, que se comunique ahí al rancho La Tilapia, para que pueda ser efectiva... Número telefónico 25461414 de La Tilapia. Ok, el número telefónico de La Tilapia. 25461414. Bueno, entonces estamos llegando al final del programa, Roy para... Sí, el agradecimiento a Alberto López y familia por esta cena que nos regaló, sí quiero mencionar de parte del grupo de aquí de Vitrina Deportiva que los mejores deseos para nuestra selección en este nuevo camino que empieza desde ya para ir a hacer la mejor presentación a Rusia, a usted amigo televidente, muy buenas noches, muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos el día de hoy, esperando que lo hagan nuevamente de hoy en ocho días a partir de las 7 y 15 de la noche. Compañeros, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Compañeros, muchas gracias por la participación en el programa de hoy, a nuestros amigos televidentes, muchas gracias por los reportes de sintonía, a la gente que nos está viendo en directo, también a gente en Estados Unidos que nos está reportando su sintonía. Compañeros, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches y que Dios bendiga todos sus hogares. Compañeros, muchas gracias.